Mi carta favorita es la baraja, es ejemplo de amor Protege, acompaña y sus oros son el sol que ilumina el día y la mañana Y da calor, neutralizando todo ese frío que hay alrededor Mi carta favorita es la baraja, desapareció El rey de espadas vino con su arma y decidió Que su valor y protección hacia el as de su corazón Es un delito que hay que castigar con la ejecución Mi carta favorita es la baraja, la sota de oro La sota de oro es la que protege y acompaña La sota de oro es la que ilumina el día y la mañana La sota de oro es la que el rey ejecutó sin alma La sota de oro es La sota de oro es la que el rey ejecutó sin alma La sota de oro es de la la pasta Di 不是 de runter Virgen deunter no La sota de oro es la que el rey ejecutó sin alma Sita bien la sota de oro Enseñanza es la que el rey ejecutó sin alma